Y vamos con el resumen del partido de México contra el conjunto canadiense en el cual México logra avanzar la final y consigue el boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Este es el primer gol que cae hasta el segundo tiempo donde el portero comete un grave error y el balón le cae a Charlie Rodríguez que solo le da el pase a Antuna para hacer la primera anotación para el conjunto mexicano. Y celebraba el conjunto mexicano y más tarde venía el segundo gol en una jugada balón parada donde Córdoba tira un buen centro y Johan Vázquez logra rematar primero al poste y luego corre con suerte de que el balón le cae. Y de esta manera México liquida el partido 2-0 un equipo canadiense que se vio entregado después de esta anotación. El conjunto mexicano celebraba su partido.